Desde su fundación como Escuela de Agricultura hace ya más de 150 años, nuestra institución se ha distinguido por ser el centro educativo más importante y de mayor impacto en Aguascalientes. Con el paso del tiempo y gracias a su capacidad de adecuación a las necesidades del entorno, esta Casa de Estudios logró conseguir su autonomía y posteriormente erigirse como la primera universidad del Estado. Al iniciar el año en que celebramos nuestro 45º aniversario como universidad, nos llena de orgullo presentar este panorama general de nuestra institución, así como los objetivos, acciones y logros que conseguimos a lo largo del 2017, gracias al esfuerzo conjunto de académicos, trabajadores administrativos y estudiantes. Situación general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes En 2017, la matrícula superó los 20.000 alumnos, 15.880 de licenciatura, 3.879 de bachillerato y 369 de posgrado. Dicha matrícula se distribuyó en 65 programas de pregrado, 14 son ingenierías y 51 licenciaturas, un bachillerato general y otro internacional, 25 programas de posgrado, 16 maestrías y 9 doctorados, así como 10 especialidades médicas por aval. Se entregaron más de 2.550 títulos en 2017, 2.333 de licenciatura, 45 de doctorado, 119 de maestría, 64 de especialidad. Se entregaron además 1.101 certificados de bachillerato. Asimismo, en el semestre agosto-diciembre del 2017, egresaron cerca de 1.500 estudiantes de pregrado y 46 de posgrado, que recibirán su título en el primer semestre del 2018. En 2017, la matrícula evaluable de pregrado fue del 84.8%. El 15.2% restante correspondió a programas en proceso de evaluación y a programas no evaluables. Cabe destacar que el año recién concluido, se sometieron seis programas educativos al proceso de evaluación de CIES. Estos fueron las licenciaturas en docencia del francés y el español como lenguas extranjeras, agronegocios y comercio electrónico, así como las ingenierías automotriz, robótica y biomédica. Hasta ahora, el 98.7% de nuestros programas educativos de pregrado evaluables han sido reconocidos por su calidad por instituciones como CIES y Ocopaes. Además de lo anterior, 21 programas de pregrado han sido incluidos en el padrón de licenciaturas de alto rendimiento académico EGEL-CENEVAL. Con respecto al intercambio académico, en 2017, 412 alumnos de pregrado participaron en nuestro programa de movilidad. 345 a nivel internacional y 67 a nivel nacional. Recibimos además a 126 estudiantes nacionales y extranjeros. La universidad apoyó con cerca de 4 millones de pesos la movilidad de nuestros alumnos. Posgrados En lo que se refiere a nuestros posgrados, cabe destacar que el 92%, 23 de 25 de ellos, ya están reconocidos por su calidad en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, lo cual representa que el 96.5% de nuestros estudiantes de posgrado cursan programas reconocidos por su calidad. Además, 11 de nuestros programas de posgrado cuentan con reconocimiento por organismos internacionales. Dos de ellos obtuvieron el reconocimiento a UIP en 2017. En 2017 se logró la reacreditación de seis programas de posgrado en el PNPC, Doctorado en Ciencias Biológicas, Doctorado en Estudios Socioculturales, Doctorado Interinstitucional en Derecho, Maestría en Arte, Maestría en Ciencias con Opciones Agronómicas o Veterinaria, Maestría en Informática y Tecnologías Computacionales. También es destacable que 11 de nuestras 15 especialidades médicas cuentan con el reconocimiento de nivel 1 de CIES. Tres de ellas han sido reconocidas por el PNPC del CONACYT. También en el año recién concluido, logramos el reconocimiento de la especialidad en Pediatría Médica en el PNPC del CONACYT. Desempeño Docente e Investigación En 2017 contamos con el desempeño de 2,377 académicos, 424 de tiempo completo, 150 de medio tiempo, 1,564 de asignatura y 239 técnicos académicos. Cada uno de ellos ha sido fundamental en esta institución por su labor como formadores de profesionistas y ciudadanos. Gracias a todos ellos, nuestra Casa de Estudios tiene reconocimientos nacionales e internacionales y es el máximo referente educativo y cultural de Aguascalientes. Del total anterior, en 2017, se contó con 374 profesores investigadores de tiempo completo apoyando a pregrado y posgrado. De ellos, 95.2% cuenta con posgrado, 57.8% con doctorado y 37.5% con maestría. Por otra parte, 59% de ellos contaron con reconocimiento al perfil PRODEP y 28% contaron con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores. En 2017, 123 profesores investigadores contaron con la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores, 29.27% en nivel candidato, 53.66% en nivel 1, 15.45% en nivel 2, 1.62% en nivel 3. Para 2018, 128 profesores investigadores contarán con membresía en el SNI y 6 de ellos incrementarán su nivel. En 2017, 258 profesores investigadores participaron en proyectos de investigación, 175 como responsables y 83 como colaboradores. Hasta ahora, la UAA cuenta con 42 cuerpos académicos, 47.6% consolidados, 40.5% en consolidación y 11.9% en formación. Con respecto a la anterior, cabe destacar que en 2017 se logró la gestión de 12 evaluaciones y la presentación de dos propuestas de nuevos cuerpos académicos. Cabe destacar que en el 2017 recibimos el reconocimiento Prácticas Exitosas Cumex, debido a que nuestra institución ha logrado destacarse en la perspectiva de los indicadores de segunda generación y liderazgo en oferta educativa de posgrado. De acuerdo con el ranking desarrollado por el Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex, organismo que aglutina a las 30 instituciones de educación superior del país con mayores estándares de calidad, la UAA se ubica en tercer lugar de los indicadores básicos, segundo en los indicadores desagregados y octavo en los de segunda generación. Esta distinción representa un reconocimiento a la labor de todos los universitarios y resalta los niveles de calidad alcanzado por nuestros programas de pregrado, posgrado e investigación. Finanzas sanas En 2017, se autorizaron alrededor de 1,486 millones de pesos para el presupuesto ordinario de operación de la UAA, 52% de participación federal, 25% de participación estatal, 22% de recursos propios. Se recibieron además de manera extraordinaria recursos federales y estatales. Con esto, concluimos el año en equilibrio financiero. Infraestructura El año que acaba de terminar fue importante en nuestras labores de ampliación y mantenimiento de infraestructura, pues iniciamos la rehabilitación, reincorporación y desarrollo de la zona surponiente del campus central, con una superficie aproximada de 5 hectáreas. Además, estamos en proceso de construcción y habilitación de 1,660 nuevos espacios en aulas multidisciplinarias y de posgrado. Esto representa una inversión cercana a los 36 millones de pesos. Por otro lado, se habilitó el edificio académico-administrativo, el cual ya ha sido ocupado, mediante una inversión superior a los 5 millones de pesos. También, gracias a una inversión cercana a los 3 millones de pesos, logramos renovar el equipo del gimnasio universitario. Además, entregamos material y uniformes deportivos a las 19 selecciones que nos representan. Este año, también logramos rehabilitar la infraestructura hidráulica, en concreto, mejoramos la capacidad de almacenamiento de agua pluvial hidratada en uno de nuestros gaviones, que ahora es capaz de recolectar 5,000 metros cúbicos de agua, es decir, 74% más que en años anteriores. En 2018, concluiremos un trabajo análogo con el otro gavión. De esta manera, mantendremos en excelente estado nuestras áreas verdes y, a la vez, podremos seguir trabajando por el aprovechamiento de los recursos naturales y por la ecología de nuestro entorno. Pertinencia e impacto social En 2017, el impacto social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes trascendió la educación formal de más de 20,000 estudiantes, la entrega de más de 2,500 títulos, 1,100 certificados de bachillerato y el egreso de alrededor de 1,500 alumnos de pregrado y posgrado. La labor que realiza nuestra comunidad universitaria incide de manera directa en diversos rubros en beneficio de nuestra sociedad. Presentamos a continuación un breve recuento de la proyección del quehacer universitario en nuestra sociedad. Educación continua. A través del programa de extensión académica, nuestra institución logra llegar a todos los públicos con una oferta educativa que permite la preparación, capacitación y el apoyo a organismos con cursos especializados para su habilitación en diferentes ámbitos laborales. Con lo anterior, logramos dar atención a 13,824 usuarios en extensión universitaria. Este año, destacan algunos convenios para la capacitación especializada, como es el caso del programa de capacitación para facilitadores en mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, el cual se enfocó a la preparación de ministerios públicos en el nuevo sistema de justicia penal. También destacan los dos cursos y el diplomado solicitados por el Instituto de Educación de Aguascalientes, denominados Competencias Didácticas para la Enseñanza del Segundo Idioma, Programa Bilingüismo en Preescolar y el Diplomado en Habilidades Básicas para la Elaboración de Proyectos de Investigación. Apoyamos también al DIF Estatal con 30 cursos en temas de medio ambiente y atención a la salud para personas de diferentes comunidades. Salud. A través de la atención que brindamos en la unidad médico-didáctica en la unidad de atención psicológica y en la unidad de terapia física, además de en nuestras unidades ambulatorias, ofrecimos atención médica en diversas especialidades, tales como medicina general, optometría, oftalmología y estomatología, entre otras. Además, ofrecimos apoyo médico a personas en situación vulnerable en las comunidades de mayor marginación y pobreza, tanto dentro del Estado como en su zona de influencia. En materia de orientación psicológica, se atendieron principalmente trastornos depresivos y de ansiedad, aunque también se realizaron evaluaciones sobre adicciones, ideación e intentos suicidas y diversas patologías neuropsicológicas. Además, se dieron consultas de psicopedagogía. Mención especial merece el Centro de Desarrollo Comunitario de El Llano, en donde se realizaron diagnósticos y se identificaron problemáticas sociales de drogadicción, alcoholismo, vandalismo, desintegración familiar, deserción escolar, migración, violencia y falta de empleo. Ante estas problemáticas, nuestra Casa de Estudios ofreció programas de asesoría y apoyo social en los que participaron activamente nuestros estudiantes y académicos de los Centros de Ciencias Sociales y Humanidades, Centro de Ciencias Básicas, Centro de Ciencias Agropecuarias y Centro de las Artes y la Cultura. En cuanto a la promoción de estilos de vida saludable a través de la activación física, durante 2017 realizamos programas de iniciación deportiva, cursos de verano, carreras atléticas y cursos de extensión deportiva. También este año se llevó a cabo la primera edición de la Feria Deportiva Universitaria. Además, a través de nuestro gimnasio y la alberca universitaria hemos dado servicio a un gran número de personas de la comunidad. Mención especial merece la realización del World Grand Prix 2017 de voleibol. En 2017, 120,814 personas recibieron apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en materia de salud. Asesorías Jurídicas Nuestro despacho jurídico continúa ofreciendo asesoría a las personas que no cuentan con recursos para poder acceder a servicios profesionales. En 2017, nuestros estudiantes y académicos ofrecieron un total de 2,056 diferentes asesorías y participaron en 385 juicios que actualmente están en trámite. Emprendimiento y Desarrollo Laboral Una labor muy importante que realiza la institución es promover el emprendimiento y apoyar proyectos a fin de que inicien con las mejores herramientas que les permitan viabilidad. Este año, apoyamos el emprendimiento a través de nuestra incubadora de empresas, el programa Emprendedores y el concurso Emprende UAA, además de dos ediciones del evento Start Up Weekend. Por otro lado, nuestra Bolsa Universitaria de Trabajo consiguió empleo a 461 personas, 7% más que el año anterior. Adicionalmente, se realizaron cinco sesiones de reclutamiento para empresas y organismos como Oracle, Cognizant Technology Solutions Corp, Riverview, Ingredient México y la PGR. En 2017, 1,377 personas recibieron apoyo de la UAA en materia de emprendimiento y empleo. Convenios. Además de los convenios que la universidad mantiene desde hace años con diversas instituciones, este año se firmaron un total de 200 nuevos acuerdos con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para impulsar el intercambio de conocimiento, la colaboración académica, científica y cultural. Orientación Vocacional En apoyo a los objetivos de proyección y posicionamiento de los programas educativos de nuestra universidad, se desarrollaron 21 eventos de carácter profesiográfico en diferentes bachilleratos del Estado y municipios de nuestra zona de influencia, beneficiando a cerca de 28,000 personas. Por primera vez, aplicamos el test electrónico de identificación de intereses vocacionales y profesionales. Con dicho test, alcanzamos un total de 5,411 usuarios. Además, brindamos atención vocacional, individual y grupal a 598 estudiantes de educación media superior. En 2017, más de 34,000 personas recibieron orientación vocacional por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ayuda humanitaria por los sismos El año recién concluido fue trágico para nuestro país por los diversos sismos que azotaron a los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. En respuesta a esta situación y mostrando un enorme espíritu de solidaridad, estudiantes, profesores y administrativos de la comunidad universitaria organizaron brigadas para el establecimiento de centros de acopio en donde se recolectaron víveres e insumos para ser enviados a nuestros compatriotas damnificados. Queremos agradecer a toda la comunidad universitaria y a la sociedad aguascalentense que, en un acto de generosidad, pero también de confianza a nuestra institución, hizo significativas donaciones. En total, logramos recolectar 95 toneladas de víveres y artículos de limpieza, cuidado personal y medicamentos. Los envíos fueron posibles gracias a la vinculación con organizaciones como la empresa González Stroking, Transportes Medel y Aeroméxico, a las que reconocemos por su apoyo. Difusión del arte y la cultura La labor de la comunidad de la UAA es indispensable para que amplios sectores de nuestra sociedad puedan tener acceso a las diversas manifestaciones artísticas y culturales que se producen, no solo en la región, sino en el país y el mundo. Gracias a la difusión del arte que se realiza desde nuestra institución, se ha acrecentado el interés de los públicos por las diversas manifestaciones culturales. En 2017, redoblamos esfuerzos en este rubro. Museos y galerías Gracias a las gestiones de nuestra Casa de Estudios, el Museo Nacional de la Muerte será incluido en la Guía 101 Mejores Museos de México. Cabe resaltar que este año recibió a más de 39.000 visitantes. Además del Museo Nacional de la Muerte, la universidad cuenta con otras galerías y espacios para la exposición de obras de valor artístico y o histórico, entre ellas la Galería Universitaria que albergó las obras de la Bienal de Artes Plásticas Alfonso Pérez Romo. Además, contamos con las galerías urbanas. Se estima que estos espacios recibieron alrededor de 3.000 visitantes en 2017. Mención especial merece el Departamento de Archivo Histórico, el cual ha trabajado incansablemente en la difusión de sus acervos. Muestra de ello fue su rescate de las actas de calificaciones del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes de 1873 a 1924, labor por la cual, en febrero de 2017, el Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció al patrimonio documental de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, incluyéndolo en el registro Memoria del Mundo de México. También queremos destacar que el año recién finalizado nos fue donado a un acervo en formato digital que incluye 143 melodías de la autoría del afamado artista aguascalentense Alfonso Esparza Oteo. Esta donación incluyó fotografías, partituras y discos con melodías de sus versiones originales, interpretadas por íconos de la música mexicana. Ciclos de Cine Con el afán de cumplir el propósito de difundir las artes y la cultura de todo el mundo, en 2017 le dimos un impulso sin precedentes a la proyección de obras del séptimo arte, acogiendo un total de 10 ciclos de cine nacionales e internacionales, a los que asistieron más de 8.000 personas. Radio y televisión Dos de los medios más importantes para la difusión de las artes y la cultura son la radio y la televisión. Por ello, llevamos a cabo una serie de estrategias y convenios para realizar producciones que logramos transmitir en Aguascalientes, México y algunos otros países. Entre estas acciones, destaca que obtuvimos la concesión de radio UAA para uso público con una vigencia de 30 años. También, se establecieron los criterios para asegurar nuestra independencia editorial, así como las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas, culturales y los mecanismos para garantizar la participación ciudadana. Además de lo anterior, también este año fue designado el primer consejo ciudadano de Radio Universidad y se nombró también por primera vez a un defensor de las audiencias. En lo que se refiere a nuestra señal de televisión, 2017 fue un parteaguas para la UAA, pues transmitimos por primera vez en señal digital abierta en el canal 26.2 gracias a un convenio de colaboración con Radio y Televisión de Aguascalientes. Por ello, ahora llegamos al 95% de la población de Aguascalientes. Se renovaron además convenios con televisoras internacionales, entre ellas destaca la señal NHK de Japón, dado que somos la única televisora mexicana que transmite sus contenidos. Nuestras producciones han sido solicitadas por otros organismos como el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Realizamos además una coproducción de la serie Directores en coordinación con la televisora LITUS de la Universidad de Litoral en Santa Fe de Argentina y estamos trabajando en un convenio con esta misma universidad para realizar un intercambio de producciones. Producción Editorial Otra de las fortalezas de nuestra institución es la editorial universitaria. Tan solo en 2017 logramos un total de 90 publicaciones impresas y electrónicas. Cabe destacar que algunos de nuestros títulos como El Libro de la Muerte miradas desde un museo universitario fueron producciones en edición bilingüe para llegar a un público mucho más amplio. En el 2017 participamos en 25 ferias nacionales e internacionales entre las que destaca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Asimismo, le dimos continuidad a nuestra propia Feria del Libro en la cual concretamos 37 presentaciones editoriales y recibimos a cerca de 10,000 asistentes. Debemos destacar que la Universidad Autónoma de Aguascalientes asumió la coordinación de la Red Nacional al Texto. Esta red nos vincula con 50 instituciones de Educación Superior Nacional y con 10 representantes de otras redes nacionales y extranjeras. Otros proyectos culturales En 2017 dimos continuidad a diversos proyectos culturales que ya son una tradición de nuestra Casa de Estudios. Por ejemplo, tuvimos dos temporadas de polifonía universitaria y la Orquesta Filarmónica de la UA se presentó ante un auditorio de 2,000 personas en el marco de la Feria Universitaria. Realizamos además el concierto Mayo Gallo y recibimos a la Banda Sinfónica de la Universidad de Idaho. En 2017, cerca de 108,000 personas asistieron a eventos culturales o artísticos de la UAA. Con todas estas acciones artísticas, culturales, de salud, deportivas y educativas, en 2017 beneficiamos a un promedio de 300,000 personas. Promoción de una cultura de paz y no violencia. En las últimas décadas, la sociedad ha hecho conciencia de una serie de actitudes y pensamientos normalizados que vulneran los derechos y dignidad de las personas. Pero esta concientización aún no está generalizada. Por ello, hemos sumado reflexiones y acciones decididas para promover una cultura de paz y no violencia. Uno de los principales objetivos de esta administración fue consensar e implementar un protocolo de actuación ante situaciones de acoso, discriminación y violencia. Después de un año de trabajo, se concluyó la redacción y consenso de dicho protocolo. Este documento tiene como objetivo establecer el procedimiento para atender, dar seguimiento, canalizar y erradicar conductas o acciones relacionadas con toda clase de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia que atenten contra la integridad y dignidad de las personas de la comunidad universitaria y de todas aquellas que en sus instalaciones o en cualquier ámbito universitario se vean afectadas por actos de violencia. Este protocolo ha tenido especial cuidado en los procedimientos de atención para evitar la revictimización de quienes se acerquen a hacer una denuncia. También incluimos cláusulas de confidencialidad para evitar que se vulnere el derecho a la privacidad de todas las partes involucradas y para garantizar el principio de presunción de inocencia. Además de la aprobación por el Honorable Consejo Universitario de este protocolo, en 2017, estudiantes, catedráticos, el Comité Institucional de Equidad de Género y la Defensoría de los Derechos Universitarios realizaron diversas actividades relacionadas con la inclusión, la pluralidad, la equidad y la no discriminación. Por ejemplo, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes la Cuarta Reunión Regional de Defensores Universitarios con la participación de 18 defensores de diferentes instituciones de educación superior. Por otra parte, el rector Francisco Javier Abelar González, en representación del presidente de la región Centro-Occidente de Lanúyes, participó en una mesa redonda cuyo tema fue el papel de las autoridades universitarias para cumplir con el acuerdo entre Lanúyes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación en materia de derechos humanos. En este encuentro participaron rectores, directores y representantes de más de 80 instituciones de educación superior de los 17 estados que conforman las regiones Noroeste, Noreste y Centro-Occidente de Lanúyes. Acciones a favor de la eficiencia terminal Los contextos sociales, económicos y académicos de los jóvenes que aspiran a entrar a nuestra casa de estudios o que ya forman parte de ella constituyen variables importantes en su desarrollo como estudiantes. Muchas veces, estos factores pueden ser desfavorables, de tal manera que provocan un bajo rendimiento académico o incluso el abandono de sus estudios. Dada la responsabilidad social de la UAA, nos interesa particularmente que nuestros estudiantes cuenten con apoyos y herramientas de información, de prevención o remediales que los ayuden a terminar satisfactoriamente sus carreras. Por ello, en 2017, vimos continuidad y desarrollamos nuevas estrategias para incrementar la eficiencia terminal de nuestros programas educativos. Realizamos una difusión permanente en todos los semestres de los distintos subsistemas de bachillerato de nuestros programas educativos de pregrado. Implementamos mejoras significativas en la orientación vocacional, como el test electrónico de intereses vocacionales y profesionales, así como nuevos esquemas de apoyo a los estudiantes de educación media, como el bachillerato de calidad y calidez, que atiende problemas de tipo psicológico y social. También realizamos adiciones estructurales al proceso de admisión a los programas de pregrado. Ahora, quienes alcanzan un lugar dentro de la institución deben cumplir con estándares mínimos de calidad académica. Quienes no los alcancen deberán aprobar un curso propedeutico. Además, todos los aspirantes aceptados deberán llevar un curso de inducción y nivelación. Se tomaron también medidas institucionales para incrementar la retención temprana. Esto incluye la atención especial de autoridades y tutores, la implementación de cursos de preparación y adecuaciones a los planes de estudio en los primeros semestres para evitar que se curse más de una materia de alto índice de reprobación en un solo semestre. En conjunto con lo anterior, se está dando atención prioritaria a las materias de alto índice de reprobación, integrando así esfuerzos institucionales para atender esta problemática. La operatividad interna fue modificada para dar seguimiento oportuno y eficiente a la reprobación. con el propósito de invertir institucionalmente con medidas preventivas y correctivas. Con estas medidas, los estudiantes podrán conocer oportunamente en el sistema institucional en línea sus resultados parciales y finales. Además de lo anterior, continuamos dando apoyo al estudiantado, proporcionándoles bibliografía y herramientas tecnológicas que les ayuden a mejorar sus métodos de estudio. También se impulsó la formación académica en espacios laborales reales y se ha fortalecido de manera creciente la inclusión de las prácticas profesionales en la currícula. Hemos implementado un nuevo esquema de tutoría a nivel central con la finalidad de reforzar y dar seguimiento puntual al impacto de las tutorías sobre los índices de reprobación y abandono. Por otro lado, los alumnos con vulnerabilidades económicas, sociales, de salud o psicológicas han recibido apoyos especiales. En 2017 se incrementó en cerca de 40% el número de alumnos beneficiados con una beca. Con el propósito de impulsar el uso de metodologías de enseñanza e instrumentos docentes y de evaluación pertinentes, incluyendo el uso de TICs, se asignaron apoyos económicos extraordinarios por un monto cercano a los 3 millones de pesos. Como un punto determinante, también se dio seguimiento eficiente e intervención oportuna en el cumplimiento de requisitos de egreso y titulación. Se han tomado medidas para atender las necesidades prioritarias de los diferentes programas educativos y se han adecuado los planes de estudio para hacerlos cada vez más pertinentes. Promoción de la productividad de los investigadores La investigación es uno de los ejes sustantivos de nuestra universidad. A través de ella, no solo mantenemos actualizados nuestros saberes sobre el mundo y generamos nuevos conocimientos, reflexiones e interrogantes, sino que además producimos soluciones para diversas problemáticas o necesidades del entorno. Por ello, uno de nuestros objetivos principales fue fortalecer la productividad de nuestros investigadores y difundir ampliamente su trabajo. En relación con la convocatoria de proyectos de investigación que se realizó en abril-mayo del año 2017, se registraron un total de 98 proyectos, de los cuales 78 fueron aprobados. Cabe destacar que además de los recursos ordinarios aprobados para la investigación que ascendieron a alrededor de 7 millones de pesos, este año se asignaron de manera extraordinaria más de 8 millones de pesos. Con ello, reafirmamos nuestro compromiso para incentivar la investigación, así como la productividad científica, tecnológica, social y humanista pertinente y con impacto en el entorno. Cabe destacar también que en comparación con 2016, en 2017 logramos incrementar en un 12.5% el número de proyectos con financiamiento externo. En total sumaron 36 proyectos con este tipo de financiamiento, lo que representa el 17.3% de los proyectos de investigación vigentes. Algunas de estas investigaciones están siendo directamente financiadas por CONACYT, PRODEP, el Consejo Británico y la Cooperación Bilateral México-Alemania. La solicitud de patentes es uno de los campos en los cuales debemos redoblar esfuerzos. De 2012 a 2017, nuestros investigadores han hecho un total de 13 registros de solicitud de patentes para productos derivados de sus investigaciones. En 2017, solo se hizo una solicitud de este tipo. En términos generales y de acuerdo a información validada hasta el 20 de diciembre, en el año que se informa, nuestra comunidad de profesores investigadores publicó un total de 93 artículos en revistas indexadas de corte nacional o internacional. Asimismo, publicó 43 artículos en revistas arbitradas, 22 libros y 60 capítulos de libros. La difusión científica ocupó un lugar muy importante. Por ello, en el 2017 se realizó la octava edición del Congreso Internacional La Investigación en el Postgrado, donde hubo la participación de estudiantes de 22 estados de la República, así como de Argentina, Perú y Reino Unido. También se desarrolló el decimoctavo seminario de investigación científica, teniendo un registro de 281 trabajos, 245 ponencias y 36 carteles. Capacitación Incrementar la calidad de nuestros estándares académicos y administrativos requiere de una constante capacitación de nuestro personal. En consecuencia, uno de nuestros objetivos principales es diseñar e implementar esquemas de capacitación del personal administrativo y docente que permitan la promoción y formación transversal en materia de sustentabilidad, derechos humanos, equidad, tolerancia, interculturalidad, educación para la salud y emprendimiento. Para ello, se llevaron a cabo 139 cursos de capacitación y adiestramiento, mediante los cuales se habilitó al 77% del personal administrativo sindicalizado y de confianza. Con ello, buscamos mantener la calidad de los procesos y el desarrollo de nuestro personal. Uno de los cursos ofrecidos a nuestro personal administrativo fue la capacitación de protección civil, mediante la que se preparó a 70 brigadistas que laboran en el edificio académico-administrativo y que ahora, en caso de emergencia, están en condiciones de procurar el bienestar de los casi 200 trabajadores y 300 usuarios diarios que conviven en dicho edificio. Para incrementar la publicación y visibilidad de productos académicos de nuestra universidad, se impartió el taller Uso de la Plataforma de Gestión Editorial Open Journal System a editores, correctores e integrantes del Consejo Editorial de Revistas de nuestra institución con el objetivo de que se llegue a implementar una plataforma electrónica para la consulta en línea de nuestras publicaciones, incrementando las visitas, citación y descarga de artículos. Dando seguimiento a la habilitación de profesores, se ofrecieron 73 cursos de formación docente, en los cuales se inscribieron 887 profesores, de los cuales 301 pertenecen al Centro de Educación Media. Por otro lado, impulsamos estrategias para transversalizar la capacitación de docentes en el idioma inglés, para la impartición de clase o parte de ella en un segundo idioma. Por ejemplo, insertamos dentro de los lineamientos para la elaboración de proyectos de año sabático, cursar dicho idioma con un enfoque hacia la docencia. Simplificación y adecuación de procesos administrativos. Toda institución que adquiere dimensiones considerables corre el riesgo de generar una burocratización que no abona a la calidad ni a la eficiencia. Por ello, en la universidad nos propusimos como parte de los objetivos medulares buscar permanentemente formas de simplificar nuestros procesos administrativos para asegurar el desenvolvimiento de las funciones sustantivas de la universidad bajo un esquema de atención expedito eficaz, eficiente y con vocación de servicio. En este sentido, hemos hecho considerables avances. Por ejemplo, este año se adecuó el procedimiento para la solicitud de becas de bachillerato y de pregrado a fin de lograr una mayor flexibilidad en la atención de cada una de las situaciones de los estudiantes que más lo necesitan. Se actualizó la operatividad del programa institucional de tutoría y se diseñaron y mejoraron sistemas para hacer más sencillos algunos procedimientos en los sistemas ECIMA, CIMA y ámbito académico. También este año llevamos a cabo adecuaciones al Reglamento General de Docencia y se autorizaron medidas para facilitar la captación de alumnos con talento para estudios de posgrado. Además, se elaboraron manuales para dar cumplimiento a los criterios de la Ley de Contabilidad Gubernamental y la planeación de metas para un presupuesto con base en resultados. También se consolidaron los procesos de adquisiciones y concluimos con los inventarios físicos, aplicando el proceso de depreciación conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el registro de bienes arqueológicos, artísticos e históricos. Estos esfuerzos deben seguir acrecentándose para optimizar aún más nuestros procesos administrativos y lograr que nuestros esfuerzos se vean reflejados en una administración cada vez más eficiente. Ejercicio transparente de los recursos públicos Como institución pública de educación sabemos lo importante que es seguir contando con el respaldo y la confianza de la sociedad, gracias a la cual tenemos la oportunidad de generar y transmitir conocimientos, formar profesionalmente a miles de jóvenes cada año, extender los beneficios de la cultura y dar respuesta a las necesidades del entorno. Por ello, uno de nuestros objetivos prioritarios es realizar un ejercicio transparente de los recursos públicos conforme a las disposiciones gubernamentales, a los principios de legalidad y a los valores institucionales. Hemos cumplido a cabalidad con ese objetivo pues no solo mantenemos una buena salud financiera sino que hemos logrado progresos considerables en algunos de los indicadores con respecto al manejo de nuestra economía. Con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, que otorga la Secretaría de Educación Pública, fueron radicados y ejercidos por esta universidad más de 23 millones de pesos para la construcción y remodelación de aulas. Se destinaron también recursos importantes para la habilitación de profesores de tiempo completo PTC y para la articulación y consolidación de cuerpos académicos del programa PRODEP. En 2017 se asignó un apoyo extraordinario para la actualización y el equipamiento de 160 laboratorios y talleres de docencia. También se constituyó el fideicomiso de becas con un saldo inicial de alrededor de 74 millones de pesos. Con ello, se asegura que en los siguientes seis años podremos apoyar a nuestros estudiantes en situación de vulnerabilidad económica. En 2017 incrementamos un 56% el monto destinado a becas. Finalmente, quisiéramos destacar que nuestra Casa de Estudios participó en la convocatoria 2017 que lanzó la Secretaría de Educación Pública para solucionar problemas estructurales que afectan a las universidades públicas en su viabilidad financiera. Los recursos recibidos por un monto cercano a los 10 millones de pesos se destinaron a fortalecer el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Además, derivado de la política de austeridad y racionalización de los recursos establecida a inicios de esta administración, se logró inyectar recursos adicionales a este fondo por alrededor de 16 millones de pesos, con lo cual se incrementa la viabilidad financiera de nuestra institución. Defensa de la autonomía universitaria El año recién terminado fue especialmente difícil en términos financieros y estructurales para algunas de las universidades públicas estatales autónomas del país. Esto derivó en cuestionamientos al valor social de la autonomía universitaria, valor que no fue fácil lograr, pero que a lo largo de los años ha dado un sinúmero de muestras de su pertinencia y su benéfico impacto en la educación, en la generación de conocimientos y en el aumento de la calidad de vida de nuestra sociedad. Uno de los objetivos más importantes del Plan de Trabajo Institucional de 2017 fue difundir y promover nuestra autonomía así como reflexionar sobre su valor social, asumiendo nuestro derecho constitucional al autogobierno con responsabilidad y congruencia y manteniendo una relación de respeto con las autoridades federales, estatales y municipales así como con la sociedad en su conjunto. Uno de los proyectos relacionados con este objetivo fue la realización de una gran campaña de reflexión comunitaria sobre la autonomía universitaria. Para realizarlo se entrevistó a 34 universitarios, incluyendo exrectores, profesores e investigadores de diferentes centros académicos y a líderes gremiales de nuestra universidad, ACIWA, STUA y FEUA. Las cápsulas fueron transmitidas en todas nuestras redes sociales. Asimismo, como parte de las celebraciones por nuestro aniversario como institución autónoma, realizamos una serie de paneles y conferencias entre las que destaca 100 años de autonomía universitaria 1918-2018, diferentes tiempos de un concepto, impartida por el doctor Axel Didrickson Takayanagi, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, al igual que el panel Retos y Perspectivas de la Autonomía Universitaria, en el cual participaron catedráticos de las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma del Estado de Hidalgo y de nuestra Casa de Estudios. La Universidad Autónoma de Aguascalientes continúa creciendo en matrícula, calidad y fortaleza. Este informe es una breve reseña del esfuerzo que hemos realizado todos los integrantes de la comunidad universitaria a quienes corresponde el mérito de las metas alcanzadas. Nuestros retos y áreas de oportunidad son muchos y debemos redoblar esfuerzos a fin de continuar mejorando nuestros estándares de calidad y brindar más beneficios a la sociedad a la que nos debemos. Tanto a los universitarios como a la sociedad en general, nos corresponde participar en este gran proyecto Orgullo de Todo Aguascalientes. Sigamos haciendo grande a nuestra universidad. Sigamos siendo luz que ilumine ZELUMEN PROFERRE ¡Gracias! ¡Gracias!